qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo vamos a hacer un vídeo rapidísimo siguiendo esta serie de vídeos y de noticias que estamos haciendo sobre este hot sale 2022 que ya sabes que está vigente del 23 al 31 de mayo y bueno ahora tocó hablar de nano pay te lo voy a estar compartiendo porque me llegaron algunos correos de algunas ofertas y descuentos que puedes aprovechar con la tarjeta de crédito nano pay ya sea que tengas la nano la og o la tarjeta aliada me llegó este comunicado que dice utiliza tu nano power porque las ofertas más hot están aquí del 23 al 31 de mayo de 2022 tu tarjeta de crédito nano pay y hot sale son el combo ideal para comprar todo eso que quieres más abajo dice conoce algunos de los comercios participantes en este hot sale y nos muestra a andrea comex se ve directo en despegar en tiendas electra pero en su tienda en línea obviamente famsa flexi y nova sport mercado libre privalia sterem home depot y viva aerobús y bueno estos son algunos comercios te comparto que me llegó a mí este correo este comunicado espero te sirva si tú eres cliente de nano pay también me llegó otro correo donde también nos dan algunas promociones y dice nano pay en shop y vive las promos más hot con shop y nano pay del 23 al 31 de mayo así es que todavía estamos a tiempo amigos todavía están a tiempo las personas que quieren aprovechar estas promociones con su tarjeta nano pay shop y hot sale encuentras productos de menos de 9 pesos dice hasta 80 por ciento de descuento y mil pesos en cupones listo para las ofertas más hot deja de pensarlo y date el gusto con hasta 80 por ciento de descuento en productos seleccionados y bueno hasta mil pesos en cupones recuerda pagar con tu tarjeta de crédito nano pay y haz válidos estos descuentos promoción válida hasta el 31 de mayo da clic aquí y bueno nos manda a la página de shop y bueno donde no nada más puedes utilizar tu tarjeta de crédito nano pay sino cualquier tarjeta de crédito que tenga convenio con esta tienda y que obviamente te reembolse te haga algunos reembolsos por ejemplo hay reembolsos o descuentos o bonificaciones directo con bastantes bancos ya vimos qué bancos son por ahí tengo algunos vídeos los vídeos anteriores donde bueno hablamos de los descuentos con hcbc city banamex banorte bbva y más bancos y bueno hasta con rapi card pero ya sería cuestión de que si te animas por ejemplo a comprar aquí en esta tienda pues ya vayas checando si se aplican las promociones y bueno aquí también en la página oficial de hot sale puedes encontrar algunas promociones ya sabes que hay bastantes marcas y bastantes tarjetas de crédito rápidamente aprovechando este vídeo para revisar lo que nos está mandando electra yo es que si soy cliente de electra soy cliente más bien de banco azteca tengo la tarjeta de crédito oro y bueno también tengo por ahí una cuenta guardadito digital dice encuentra las mejores marcas en electra hasta 50 por ciento de descuento más 15 por ciento de descuento adicional con crédito electra y nos ponen aquí un listado de productos así como que muy atractivos para que puedas verificar que si tienen descuentos xbox series hay una caminadora eléctrica y una motocicleta itálica para que veas aquí en cuanto están rebajados la verdad es que no sé si si confiar en estos precios no sé si realmente si tienen un descuento o si se aplicaron un descuento porque recibí algunos comentarios en los vídeos pasados del hot sale donde decían las personas que pues no era verdad no que checaron los precios hace algunas semanas y pues no como que los inflan y después como que ya muestran la rebaja la verdad es que sinceramente yo sabes que me gusta ser muy sincero siento que si en algunas tiendas realizan esta práctica hacen esta mala práctica pero bueno sí 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 la verdad es que sí me di cuenta de algunas tiendas en línea algunas mueblerías yo creo que la bonificación viene más de tu banco que que te reembolsa alguna mensualidad o tal vez te da alguna bonificación nos muestran algunas ofertas de línea blanca de electrónicos con electra y lo padre es que tienes 10% de descuento adicional y hasta 18 meses sin intereses pagando con la tarjeta oro de banco azteca ahí por si tienes tú la tarjeta oro y te interesa comprar en esta venta especial del hot sale pues puedes aprovechar esta promoción y bueno espero te haya gustado y te haya servido este vídeo quedan siete días para aprovechar el hot sale si tú sabes de otra oferta que podamos aprovechar en lo que resta de esta venta por favor déjalo en los comentarios para que sepamos de esa promoción y también si tienes alguna duda adicional déjalo en la sección de comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando no olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye